Fue muy lindo que mis colegas reconocieran mi trabajo en la televisión. Pero te pareces muchísimo a Miguel, José. Ya quisiera yo parecerme a Miguel. Pero de verdad, ¿eh? A mí hay otras personas que me dicen que me parezco a... Y yo me veo al espejo. Cuando la vida te presenta situaciones similares a ti en las que estás en una relación, que todo comienza como un cuento de rosas y luego se convierta en una trágica. Cuando mencionaron mi nombre, fue así como un balde de agua fría que me cayó. Porque lo que primero pensé fue en mi madre, en la satisfacción que le iba a dar a mi madre. Bueno, pues ya nos seguimos. Ah, no, yo no te he dado a seguir. No, ya te voy a seguir. No, yo no te he dado a seguir. Estamos grabando, ¿verdad? Me está... Que yo no te he dado a seguir. ¿Por qué? Rone, ¿por qué? Porque igual tú todavía no me has dado a seguir. Lo voy a hacer en cámara. A ver. No por nada, pero aquí estás. Yo soy honesto. Vale. No te seguía y no sé por qué no te seguía, pero ya te sigo. Siguiendo. Pues ahí voy yo también en cámara. Rone, el fin. ¿Un millón doscientos mil tienes? Güey, tú cien mil. ¿Pero es que tú cien mil? Pero yo no... Pero tienes nada más dos mil ciento cuarenta y tres posts. Yo tengo como diez mil posts. Por eso, mientras más posteas, más te crece la comunidad. Vale. No es cuestión... Yo a veces pongo uno al día o ninguno. Ya fallaste. El algoritmo no te va a querer. Ah. El algoritmo de Instagram. El algoritmo, ¿quién es? Un chaval de... Un chaval de dieciocho años. Dieciocho años. Que dice, me gusta lo que publicas. Y entonces, si le gusta y ve que la gente lo está viendo y que la gente lo está comentando y la gente se lo está reenviando, empieza a poner tu contenido inmediatamente en todas partes para que todo el mundo lo vea. Pero si no le gusta lo que tú estás posteando, te desaparece que no apareces en los centros espirituales. Puede ser más chulo que Rone Vigroa. Es que no... O sea, qué barbaridad. Te voy a seguir. A mi cámara, ¿está verdad? Seguir. Siguiendo. Más vale que me comentes. Vale. Me das like. Ya nos seguimos, Ronder. Qué bueno. Qué bueno que... Oye, qué bueno. ¿Qué haces en Madrid? En Madrid estoy en calidad de diseñador de modas. ¿Qué te parece? Bueno, ¿quieres que te responda? Sí. Pues me parece maravilloso porque un tío con tanto talento como tú... Es que es verdad. Es que eres un artista, es verdad. Gracias. Sí, eres como artista tan completo y ya es... Estrella de la televisión durante años, el día de hoy lo eres. O sea, ya eso, ese título ya no te lo quita nadie. Además tienes un Emmy como mejor presentador. El primer Emmy que se entregó en la televisión hispana a nivel nacional, para mí fue una gran sorpresa porque estaba... Bueno, primero fue una sorpresa que me nominaran porque compartía, vamos a decir, créditos de los que estábamos nominados con Lili Estefan, que era mi compañera de programa en El Gordo y la Flaca en Univisión. Patricia Llaniot, periodista CNN en español, pionera, una trayectoria impresionante. Era dos personas más que no recuerdo, unos colegas, me disculpan, suelo tener una memoria a veces un poco maluca, y yo. Entonces yo, nada más, cuando me nominaron ya me sentí como que, wow, ganador. En el sentido de que estoy en este elenco. Y cuando me mencionaron que casualmente nuestro amigo Boris Izaguirre nos estaba acompañando en Los Ángeles, cuando mencionaron mi nombre, fue así como un balde de agua fría que me cayó, porque lo que primero pensé fue en mi madre, en la satisfacción que le iba a dar a mi madre. Que cada vez que hablo de ella me emociono porque hace ya tres años que falleció y teníamos una relación extraordinaria, pero fue uno de los momentos más lindos que me regaló la vida y no lo veo tanto a nivel de mi carrera profesional, sino lo veo como de... de orgullo que sintió mi madre en ese momento, porque casualmente uno de mis mejores amigos estaba en casa con mi mamá y me manda la foto de la reacción de mi mamá cuando gana. Y esa, mi mamá estaba en pijama, en su cuarto, con mi amigo Ramón Aular, y Ramón me manda la foto y para mí ese fue el premio. Yo sé que fue histórico, me lo dijeron, es más, yo me doy cuenta de que es histórico porque cuando salgo de recibir el premio, la persona que me lo entrega, porque es muy cómico, el que te dan en el escenario es como de juguete, no de juguete, pero es uno que lo usan para todos, de prop, pimba, como un prop. Entonces tú sales con tu premio y te lo quitan de inmediato. Y luego pasas atrás y te entregan el tuyo, que tienen una mesa increíble con todos los tocados. Es bellísimo en ese momento. Y la persona que me lo entrega me dice, congratulations, you just made history. Y me dice, felicitaciones, acabas de hacer historia. Claro, porque era el primer. El primer presentador de habla hispana premiado con un Emmy. Nacional. Porque Emmy había regionales, pero no había uno nacional. El grande. El grande y ese fue en el 2014, que fue la primera vez que se hizo, van a ser 10 años. ¿Ese premio es merecido o cómo va eso? Es muy merecido. Porque es la academia, es la academia que vota por eso. Qué bueno. Y está juzgado por tus colegas. Sí, que ese es un premio doblemente merecido. Claro, porque es por tus colegas, no es el cariño del público, que es mucho más valioso, porque yo creo que te sostiene más en la carrera el cariño del público que lo que piensan o no tus colegas de ti. Sí, pero fue muy lindo que mis colegas reconocieran mi trabajo en la televisión, que por mucho tiempo... Es mucho más gratificante. Sí, se podía percibir de una manera u otra, quizás un poco banal, viniendo de un programa de entretenimiento como El Gordo y la Flaca, pero luego creo que lo que se valorizó fue el poder de la comunicación. Entonces, cuando recibes ese premio, ¿es un antes y un después en tu carrera o tienes algo? Oye, ¿cómo te pareces a Miguel Bosé? Honor que me haces, me lo dicen a veces. Pero te pareces muchísimo a Miguel Bosé. Ya quisiera yo parecerme a Miguel Bosé. Pero de verdad, créeme. A mí hay personas que me dicen que me parezco a... Y yo me veo al espejo y digo, es que la gente es muy bondadosa y buena conmigo. Me dicen que me parezco a Ricky Martin en ocasiones, que yo no veo el referente en lo absoluto. Que está un poquito aquí en la nariz. También. Un poquitín. Y a Miguel Bosé. Y yo, de Miguel, o sea... O sea, esto que tienes así, así la frente y lo tal, y te lo digo yo, eres Miguel Bosé. Me lo han dicho y lo agradezco porque son dos hombres guapísimos, ambos, y Miguel para mí es un referente. Bueno, yo soy fanático de uno de mis ídolos. Escúchame que esto no va a salir de aquí. Pero Miguel ha bailado como nadie. Y tú tienes dos pies izquierdos. ¿Sabes lo que es eso? ¿Te acuerdas cuando bailé en Mira Quién Baila? Que deja todo porque abierto. Tú sabes que queríamos tenerte una edición, otra edición, la otra. A ver si rondas, aparece y lo ponemos. Teníamos verdaderas ganas de tenerte. Hiciste una... Bueno, me acuerdo que fue un reto que en ese momento me lanzó Maripili, porque yo la criticaba muy severamente en su actuación en escenario Mira Quién Baila. Y cuando me hicieron el reto lo asumí con mucha responsabilidad y me entregué por completo y creo que salí airoso de la situación. Sí, sí, lo hiciste bien, tengo que reconocerlo que yo estuve allí. Sí, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Pero yo cuando aquellas reuniones que hacíamos y tal, siempre decía, joder, tenía que estar ronda en aquí. Yo te imaginaba vestido de Valentino, bailando un tango, sí, sabes, engominado, un tango, tal, con ese gesto que tienes tú tan potente, portentoso. Y bueno, lo que hiciste estuvo muy, 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 muy digno, muy digno, muy digno. No sé si ahora con mis 51 años... ¿Tienes 51? Sí. No, aparentas 50, fíjate. No voy a decirle la que tú tienes en dos. Ni se te ocurra, porque yo te voy a decir, creo que voy a hacer un podcast contigo, ¿no? Por favor, lo vamos a hacer, parece que sí. Yo te prometí, no, pero me lo prometes, ¿no? Sí. Bueno, entonces si has hecho el podcast, no sé si habrás pillado información por ahí. Sí. Pero si has entrado en la edad, o sea, te digo una cosa, mírame a los ojos. Si se te ocurre mencionar... Que te sirva de amenaza. Ya. Si se te ocurre mencionar la edad que tengo en tu podcast, o sea, olvídate. Pero es que ya no... Dejo de seguirte. Pero es que ya no vale la pena, Poti, esconderlo, porque todo el mundo se mete en Google, ponen el nombre de la persona, edad o age, y te sale ahí. Además, te sale, que es muy desagradable, sale en mayúsculas, grande, y así que es inevitable saber cuál es la edad de la persona. Pero es que la edad de la persona está acá, no acá. O sea, yo aquí soy un adolescente, y mi madre era igualita. Bueno, ¿tú cómo me ves? Te veo divino. Han pasado los años, ¿eh? Han pasado, estás estupendo, estás igualito, además las canas te quedan muy bien. Creo que tenemos la suerte de que las canas nos caen bien. Nos caen bien. Sí, nos dan madurez, nos dan... Porque cuando la gente te pregunta, la gente va y dice, oh, Poti, horro, ¿qué tal cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo siempre digo, ¿tú cómo me ves? Y dices, pero yo te veo fenomenal. Claro. Es cómo te ve la gente, tú puedes estar bien, puedes estar mal. Pero eso que me hablabas ahí antes de empezar nuestro encuentro, eso que emanas es lo que la gente te percibe. Completamente. Yo te veo fenomenal, Nacho. Porque si tú eres jovial, tú proyectas esa jovialidad. Sin caer en lo ridículo, desde luego. Pero proyectas esa jovialidad y la gente te percibe jovial. Cuando yo le digo, yo tengo un amigo que tiene mi misma edad, que me tiene prohibido que diga que él y yo tenemos la misma edad. Si tú quieres decir y gritarle a todo el mundo la edad que tú tienes, ese es problema tuyo. Pero no me metas a mí en este problema, porque yo prefiero lucir más joven o que la gente interprete. Y es cierto que uno tiene la edad que aparenta. Eso es cierto. Porque a mí me lo dicen mucha gente que, ay, te ves más joven. Pero yo creo que es mi actitud también, de mi forma de ser, que es muy heredado de mi madre, ¿sabes? Las madres siempre están tan presentes en nuestra vida. Son determinantes. Mi madre también, no sé si, bueno, siempre lo digo, porque mi madre ha sido y es, afortunadamente, gracias a Dios, vive. Mi madre es, o sea, ella y yo somos uña y carne. Uña y carne. Y es maravilloso. Y es maravilloso. Claro, porque es un pot, ti, cas, 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 cas. Muy bien. Oye, lo puedes llamar así este que haces amigo. El tuyo en particular va a llevar ese nombre. El mío en particular, ¿le puedes cambiar de nombre? Lo va a llevar. Pues te voy a contar cosas de mi madre que te vas a quedar flipado, que decimos aquí. Seguro que sí, debes ser una mujer extraordinaria porque creo a un hijo extraordinario. Bueno, te lo agradezco mucho, sí, la verdad es que es una grandísima... Las madres, como tal ya, como ser humano ya es algo especial. Pero luego hay una continuidad, hay hijos que no tienen buena relación, hay hijos que dejan de verse, pero con mi madre, como tú con la tuya, esa llamada de teléfono, mamá, que me han premiado, y va un amigo tuyo y dice, mira, mira qué cara tiene tu madre, ¿no? De alegría, ¿no? Pues eso me ha pasado a mí con otras cosas y con trabajo. Y eso es una maravilla. Es una bendición. Yo creo que los hijos que tenemos buenas relaciones con nuestras madres, porque no es el caso de todos, somos muy afortunados. Muy afortunados. Y es determinante también para el autoestima, el amor propio, y lo digo con mucho respeto. Mis padres se divorcian cuando yo tenía tan solo dos años de edad. Y yo en mi fuero interno entendía que parte de mi labor como hijo era brindarle satisfacciones a mi mamá. Así, para ti es gratificante darle alegrías a tu madre. Sí, era una cosa que era, y creo que el factor quizás de mi éxito a nivel profesional siempre tuvo que ver con el hecho, no solamente de mi hambre y mi apetito de ser exitoso, pero verdaderamente lo que yo quería, la causa de todo mi esfuerzo era darle satisfacciones, orgullo y alegrías a mi madre. Y creo que gracias a Dios tuve la suerte. Hablas siempre de tu madre con tu padre, ¿cómo es la relación? Mi padre fue una relación compleja porque se divorcian a los dos años. ¿Dos años tuyos? Yo. Entonces para mí siempre mi hogar fue un hogar donde yo... Con la ausencia de un... Sí, o sea, mi papá tenía su casa con su nueva esposa, sus otros hijos, y yo estaba en mi hogar con mi madre, mi tía, mi abuela, típica dinámica venezolana de que vivíamos todos en la misma casa, éramos seis, siempre todos muy unidos. Pero en la inmadurez, tú empiezas a pensar erróneamente que mi papá no me quiso lo suficiente que no se quedó casada con mi mamá para estar con nosotros. Me da esa filosofía loca de niño que tú dices, porque mi papá escogió otra mujer, otro hogar, ¿sabes? Y empiezas a generar como una especie de... de un resentimiento que no lo entiendes, o no lo superas, o no entiendes que una violación de adultos se resquebraja por diferentes motivos que no tienen que ver nada los hijos. Y eso es un tema que yo lo trabajé y lo superé, y logré tener conversaciones muy humanas con mi papá, en el que... ¿Ya no viví? No, ya no viví, ambos fallecieron. De hecho, mi papá falleció aquí en España. En el que le expliqué, y me disculpé también con él, ¿no? De no haber tenido la capacidad o la suficiente madurez en su momento, cuando era niño o adolescente, de reclamar cosas que solamente la entiendes cuando la vida te presenta situaciones similares a ti, en las que estás en una relación, que todo comienza como un cuento de rosas y luego se convierta en una trágica media. Y entonces entiendes que no es que tu papá no te quiera, es que eran más felices no estando juntos. Y luego, con el paso del tiempo, agradeces que gran parte de la felicidad que vives tú en tu infancia es porque estás en un hogar donde no hay esos conflictos con los padres. Porque he conocido amistades que sus padres conviven, no se llevan bien, pelean y eso también los marca de una manera, hasta pensaría yo, que peor. Entonces creo que a cada quien le toca las cartas que te entrega la vida, tienes que saber cómo jugar. Eso es, eso es. Independientemente de esa separación y tal, tú has vivido en un entorno con mujeres, o sea, un, que decimos aquí, campamento gitano. Mar del amor ahí. Y eso, eso lo tienes, para siempre. Para siempre. Y un respeto y una admiración por la mujer, sobre todo a mi mamá, que fue una mujer muy sui generi, una mujer pionera, estudió derecho, fue abogada, luego se fue superior en Venezuela, tributario. Y una mujer que siempre quiso ser autosuficiente. ¿Y lo fue? Y lo fue. Bueno, cabeza de hogar de seis personas, de su mamá, de su hermana, de sus tres hijos. Por orgullo no le aceptó a mi papá que le ayudara económicamente, porque ella no quería tener que deberle nada a él. Entonces es una mujer con mucho carácter, pero la es muy divertida, muy jovial, muy alegre. Y mi gusto por la moda nace porque vengo de un hogar muy matriarcal, donde estaba mi mamá, mi tía, mi abuela, mi otra tía, las primas de mi mamá. Y como mujeres al fin coquetas siempre comentaban la moda. Entonces yo crecí rodeado en un mundo donde la moda, y escuchar sobre todo el gusto de las mujeres por la moda, siempre fue un referente para mí. Y por eso cuando yo empiezo a hacer periodismo de moda en televisión, creo que se me da muy bien porque ya tenía como esa formación, en parte innata, pero también de una manera muy orgánica que aprendí de la moda. Por eso cuando mis seguidoras me empiezan a pedir que haga una línea de ropa, yo lo encontraba como una absoluta responsabilidad enorme después de años de criticar la moda y de analizarla en Nueva York, en París, en Londres. Viniera yo a crear mi propio producto y qué tal si no fuera del gusto del público. ¿Podrías probar de tu propia medicina? Completamente. Y lo he probado porque hay gente que no le gusta mi estilo y lo respeto, es que la moda es así. Pero gracias a Dios ha funcionado porque tenemos dos años de negocio operando y cada temporada sacamos colección nueva. ¿Solamente es de señora? Solamente es de señora. ¿Y de caballero no te...? Me lo piden, quiero hacerlo, pero es que es tanto trabajo, Poti. Pero creo que para la próxima colección voy a empezar con un par de camisas, algo que sea mi estilo. Mi estilo es resort. Yo vivo en Miami desde hace 32 años y es mi referente, el calor, el eterno verano. Y cuando decidí hacer la línea de ropa, que estoy aquí en Madrid porque casualmente voy a presentar mi desfile por primera vez en Madrid. Casualmente, casualmente. Voy a preguntarle ahora que está aquí. ¿Casualmente no tendrás un desfile en Madrid? Lo tengo en Madrid el próximo... Bueno, ahora en octubre, el 19. No sé cuándo sale la entrevista, pero va a ser en el casino de Gran Vía. Qué profesional. No sé cuándo saldrá la entrevista. Claro, el que sabe, sabe. Pero el motivo es que estás en Madrid porque presentas... Por el desfile de moda que me invitaron a presentar mi colección de moda aquí en Madrid, que para mí es un sueño hecho realidad. Primero porque tengo una afinidad grandísima con este país. Tengo muchísimas amistades acá en Madrid, en España en general. Amo la cultura española y para mí el saber que mi trabajo ha cruzado el Atlántico y se va a presentar en Europa, para mí es un parte de aguas. Cuidadito. Bueno, mi línea es resort. Las mujeres siempre me decían, qué bello todo lo que nos muestras en la Semana de la Moda, pero nosotros que tenemos cuerpos reales, quizás no podemos usar ese tipo de vestuario. Sí, vamos a esperar que pase el ruido. Ay, y de una vez... Terminamos en un momentito, eh. Ya. No te preocupes. ¿Me alcanzas la Coca-Cola? Sí. Por favor. Terminamos en nada. Hay francia. Si pueden parar... Alcánzame la Coca-Cola un segundo nada más para tomar un sorbo. La Coca-Cola para parar. Un sorbo. Bueno, bueno. No, ya la quito. Sí, porque es que el ruido ha sido tremendo. Bueno, cuando tú me digas. Lo queráis, ¿eh? Seguimos, ¿verdad? Sí. La edición de este programa es cojones. Buenísimo. Tío, el editor hace magia, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Ernesto, te juro, hace magia, ¿verdad? De verdad, ¿eh? Qué maravilla. Ya te doy ganas de verla. Bueno, verás. Te contaré que las mujeres me pedían que diseñara para mujeres con cuerpos reales. Que ellas ven que la moda es muy linda, aunque la moda está muy loca en esta última época. Ha tomado un giro bastante extraordinario. Y yo creo que lo que yo hago es piezas clásicas que perduran en el tiempo y le van a cualquier tipo de mujer. ¿Tú eres de esos diseñadores que hacen cosas que son imponibles? No. ¿Esas pasarelas que vemos? Sí. ¿Esas performances, esas cosas? ¿Una rueda, bicicleta en la cabeza? No, no, eso no, eso no es. Lo que tú diseñas se puede poner. Bueno, esa es parte de mi filosofía, de mi estilo. Son piezas fáciles de llevar. Creo que es elegancia sin esfuerzo. Trato de usar en su mayoría telas naturales, que creo que siempre viene muy bien al cuerpo. Telas que respiren. Y es muy femenina porque es un homenaje póstumo a mi mamá. Mi mamá, yo siempre entretuve la idea de diseñar. Lo platicaba con mi mamá. Pero nunca tenía el tiempo mientras trabajaba en televisión porque tú sabes cuánto tiempo consume la televisión. ¿Tú sabes cada vez que nombras a tu mamá? ¿Cómo hay un recogimiento? Sí, porque la extraño. Y luego continúas. Sí, porque me arrugo, me arrugo, me arrugo porque la extraño. Y me hubiera dado mucha satisfacción que viviera este momento. Que yo sé, aunque suene ridículo, trillado, absurdo, yo sé que todas estas puertas que se me están abriendo en el mundo de la moda a nivel profesional, en el todo, es ella que está orando desde acá arriba. Yo sé que la siento. ¿Lo crees de verdad? Sí. No, lo creo y lo sé. Lo sé. No es que te lo advierta, pero aprender a vivir sin nuestras madres. Cuando tienes una relación como la que tú tienes con tu mamá, como la que yo tuve con mi mamá, es muy difícil. Y la extraño horrible. Me hace una falta tremenda. Tú puedes amar a tu pareja. Y tu pareja te puede amar de la manera más bella que hay. Pero nadie te va a amar como tu mamá. Y nadie te va a abrazar como tu mamá. Extraño los abrazos en mi madre y sus besos. Me declaro derrotado entre esa batalla. Porque es que la extraño. Es un amor que es tan excepcional que cuando lo careces, entiendes qué afortunado has sido de contar con ese amor en la vida. Y eso se lo agradeceré a Dios eternamente que me colocó en ese hogar y me asignó a mi madre como mi progenitora. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que no me invites a tu podcast. No, porque hablamos el mismo idioma y no me refiero al español. Yo con mi madre tengo ese sentimiento y yo no puedo hablar de mi madre. Te estoy escuchando y me estoy emocionando. Con qué amor y con qué ternura hablas de ella y hablas de un abrazo, no hablas nada más de un abrazo. No, y te cuento algo, yo creo que su muerte, el mayor miedo que yo tuve toda mi vida desde mi niño era perder a mi madre. Y el miedo te detiene, te paraliza, te paraliza. Luego la vida, tan irónica como es, la enferma. Y vuelve mi madre a darme una de las lecciones más increíbles de vida, porque ella en su momento cae en una crisis de cardiorespiratoria. Tienen que entubarla. Mi hermano siempre dice que ese momento en el que estábamos en la sala de emergencia, me dijo, nunca te había visto tan estoico, porque él se quebró y se partió y lloró y se desesperó. Y yo me mantuve como un tronco por ella. Pero luego de que le entuban, al día siguiente que entra el doctor a la habitación, mi mamá lo recibe con una sonrisa, con el tubo. Y el doctor me ha dicho, un señor mayor, en toda mi carrera como médico es la primera vez que un paciente queda entubado me recibe con una sonrisa en los labios. Mi mamá nunca perdió el optimismo por vivir, porque siempre entendió que hay motivos para estar alegre. Y eso es una herencia que no tiene valor, porque eso lo sembró en mí y yo soy fiel creyente de que siempre hay motivos para ver lo positivo en la vida y ser optimistas. Por descongestionar un poquito esto, me decías antes que tu mamá era muy agradable, muy simpática, muy divertida. Hubiera amado estar aquí contigo en este momento. Sí, pues qué bien, la habría llevado de maravilla. ¿Sabes que cuando te conocí todo eso que me cuentas de tu madre no me lo pareciste tú? Ni me pareciste ni simpático, ni divertido, ni agradable. Porque te conocí en un clima hostil. Horrible. Hostil. Y eso, déjame que te lo diga. Yo te lo agradezco. Te vi en la tele nada más llegar a Estados Unidos, yo llegué solo, el cielo arriba, la tierra abajo, y estaba en mi casa viendo la televisión y vi a un señor que yo creo que me daba la sensación como de la realeza, de la nobleza, de esos condes españoles, italianos, vestido impecable con una corbata maravillosa, un nudo que ahí es donde... Windsor. Windsor, absolutamente Windsor, eso es. Una blazer americana, unos gemelos, y no te entendía, tenía el volumen bajo de la tele y no entendía un programa de no sabía qué hora. Y daba la sensación de que estabas haciendo una crónica de, bueno, pues de la Casa Real inglesa, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención tu presencia en la tele, cómo ibas vestido, cómo expresabas, y cuando subo el nivel del volumen para escucharte qué decías, vi que era una cosa que estabas hablando como de tarde, de no sé, una fiesta en México, algo que le llamáis como chisme, pero que no es chisme. Porque aquí chisme es como despectivo, pero tú le estabas dando un plus a eso, a esa información, digo, no correspondía a lo que yo veía con lo que estabas comentando en el programa, ¿no? Pero tú siempre impoluto, haciendo tu crónica y tal, y me llamó mucho la atención, pero no me pareciste simpático. No, es que no lo era. Bueno, bien, vale. No lo era, y te lo reconozco porque el personaje que yo creé en la televisión, que al fin y al cabo fue un personaje muy recordado, pero era porque tenía una severidad absoluta. ¿Era por no dar quizás ese paso, ese salto al meterte en el barullo del chisme y toda esa cosa? Yo creo que en el fondo, vaya, la televisión tiene un elenco y es una, aunque no esté escrita como las telenovelas. ¿Cómo te pareces, perdona, a Miguel Bosé? Ah, pues gracias, pues gracias. Pues bueno, ya, Miguel. Perdóname, sí. Perdona, perdona, Poti, Miguel. No me perdones, Miguel, que tenemos aquí a tu doble maravilloso. Perdona, perdona que te interrumpides, que te estoy observando mucho. Pero es que es cierto que… Bueno, que no me parecía simpático. Pues es que no lo tenía, es que no era… No era simpático. No tenía que ser simpático, tenía que ser antipático. Y mis comentarios tenían que ser severos y tenía que ser hasta cierto punto, sí. ¿Te reías poco? Agresivo en la forma en que hacía mis análisis de la crónica, pero era una cosa que luego, cuando me conoce la gente fuera de la televisión, se sorprenden de que no tenía nada que ver con ese personal. Es que ahí quería llegar. Quince años después nos encontramos en España y somos amigos. Sí. O sea, claro, yo nunca tuve una palabra mal contigo porque tú siempre fuiste tan divino conmigo, tan cariñoso, tan de valorar lo que yo hacía. Claro. Tú tenías tu papel, que a mí el primer día, el primer día, no me parecía simpático, ni cercano. No, era muy instante. Sí, pero menos mal que lo reconoces, porque si no, si tenemos que diferenciar esto, estoy perdido. No. Pero, pero, y entonces, ya cuando te conozco y lo celebro que nos hayamos vuelto a encontrar aquí, ojo, nos hemos fundido en un abrazo tan cariñoso, porque la última vez que nos vimos, nos vimos en casa de… De Raúl de Molina. De Raúl de Molina. Perfecto. Estaba Raúl, estaba Elena, María Elena Salinas. Tú, tal. Y me encontraron con Ronda, siempre, siempre te decía lo de las americanas, o sea, las Blades y tal, y ya luego hubo un acercamiento tan bueno, siempre, 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 me trataste tan bien. Hombre, yo tampoco hacía ninguna locura. No, pero tú siempre has sido una persona con un magnetismo increíble, tú llegas y cambias la temperatura de un salón por algo más cálido, por tu forma de ser, siempre fuiste una persona amable, dócil, cariñosa, próxima, cercana, que era imposible, imposible decir algo negativo. Y como dice mi madre, qué chiquillo tan educado, y educado, la educación qué importante es para Ronda. Es importantísima. Es un diferenciador enorme. Absoluto. La gente se va a recordar por tu educación, más que por otras cosas, por la manera en que tú tratas a otras personas. Siempre se van a recordar. Yo siempre le digo a la gente, la gente se va a recordar más de cómo los trataste, de que cualquier cosa que les hayas dicho, sino cómo, en la forma en que los trataste. Y yo trato de ser muy próximo con la gente que conozco, que la gente piensa que lo contrario. Pues con eso me quedo, con eso me voy a quedar Ronda, porque me parece que es un regalo que me haces diciéndome esto, ¿sabes? Tú, yo, la gente que estamos siempre en este negocio, estamos un poquito a la lago fácil, ¿no? La gente se acerca y te dice cosas bonitas. Ay, enhorabuena, qué bien bailar. En las redes no, ¿eh? No, en las redes te atira porque son los ocultos. Claro. Esa es un poco la información del que te… no sé, no me gusta. Pero que también es justo porque no tenemos por qué caerle bien a todo el mundo. No, efectivamente. Efectivamente. Pero, ¿tú consideras que caes mejor ahora que antes? Mucho mejor. ¿Te has liberado de algo? Sí, del personaje. Yo ahora soy yo y lo que ves en mis redes sociales soy yo. Yo doy fe que Ronda es el que es, ¿eh? El que tenemos aquí. Yo me planteé en ocasiones, en esta última etapa laboral, en que me decían, tienes que hacer esto o preguntar aquello y decían, no, no lo voy a hacer. Eso no compagina con quién soy yo. Ni voy a llevar un lineamiento de una entrevista así porque no me parece justo. Y, claro, eso gana descontentos, gana quizás, pues, no buenas miradas, pero creo que fui muy respetuoso conmigo mismo, con mi forma de ser, con quién soy, con mi educación. Yo creo que el respeto debe de empezar por uno mismo. Completamente. Y a partir de ahí ya vamos hablando. Yo no hago ya nada que me violente. ¿Eliges? Elijo hacer lo que está alineado con mi persona, con mi propósito, con quien yo soy, hoy por hoy, y eso me ha traído paz y felicidad. Habrás tenido momentos duros, profesionalmente hablando. Claro. ¿Ya te ha tratado mal la profesión? Claro. No, fíjate que no, al contrario, la profesión conmigo ha sido muy generosa y yo soy quien soy y se lo debo a la profesión de la comunicación. La televisión para mí siempre es y será mi primer gran amor, pero, como hablábamos, hay relaciones que se empiezan a desvirtuar. Y cuando ya tú no te sientes a gusto en un sitio, como en una relación, creo que es mejor estar aparte, como el divorcio de mis padres, ¿no? Por ejemplo. Cada quien mejor en su casa, cada quien más tranquilo. Y todos felices. Y yo, y a mí la vida, yo siento que en ocasiones, la vida, una vez que mi espíritu está alineada con mi propósito, me retira de los lugares donde ya yo no pertenezco. Entonces, la profesión conmigo ha sido maravillosa. Eso te iba a decir. Pero no, ahorita siempre... Amamos profundamente la profesión los dos. Vamos a hablar de los dos. Amamos profundamente la profesión. Sí. Pero igual, las personas, algunas, hacen que la profesión sea a veces un calvario. Correcto. Con lo que amamos profundamente nuestra profesión. Correcto. Y no es todo el mundo. No. Yo siempre digo que la mayoría son buenos. Siempre los buenos son más. Pero siempre te ha parecido alguien por ahí. Claro. A mí me ha parecido, ¿eh? No, a mí también. A mí también. A mí también me han parecido gente que se han dedicado a hacerme la vida a cuadritos, como dicen en México. Pero, como yo siempre pienso que lo que pasa es lo que conviene. ¿Qué pasa es lo que conviene? Yo siento que las cosas que me han pasado en mi carrera me han convenido mucho. Y más ahora en esta etapa en la que soy absolutamente libre de hacer lo que quiero con mi vida, con mi carrera, con mis redes sociales. Al fin y al cabo, este aparativo que está aquí hoy por hoy es un canal de comunicación tan importante como la televisión. Eres tú el director, ¿no? Claro. De tu vida y de tu canal. Yo soy el director de mi contenido. Soy el director de lo que pongo. Hago entrevistas maravillosas en mi podcast. Me tienes que enseñar. Claro, hago entrevistas maravillosas que disfruto de conversando a nivel humano con amigos en el que inspiro a otras personas. Y a mí eso me da una satisfacción enorme. Enorme. Pero lo que sí es cierto es que tú eres, hasta donde yo sé, una estrella de la televisión durante muchos años. Porque una cosa es, por ejemplo, trasladamos esto a un artista musical y de un verano sacó un tema musical, la arrasó y nunca más se volvió a escuchar. Pero sí fascinaba a todo el mundo. ¡Qué maravilla cómo cantaba! ¡Qué tema musical tan maravilla! Es muy difícil los años que tú llevas en televisión, en primera línea, tener tanto éxito, ¿no? Sí. Y lo que no sea falsa modestia, ¿eh? No, y lo agradezco al público. Yo nunca dejo de reconocer que hay un ejecutivo que decide que este o no esté en frente a la pantalla. Sí. Pero el que te mantiene es el público. Público. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Show Business. Show Business. Show Business.